hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo otro vídeo de las mejores ofertas que van a ver aquí en cbs para estos tres días que viene en esta semana 26 27 y 28 de diciembre recuerden que este es el segundo flyer o circular para tres días así que no hay mucho aquí en cbs pero vamos a ver algunas ofertas que están muy buenas así que vamos a empezar recuerden que para este domingo no viene el insert en el periódico así que no vaya a comprar el periódico porque no viene cupones y bueno también recuerden que los precios y las taxas cambian así como también cambia el valor de los cupones y también quiero invitarlos a que nos visiten en nuestra página casi familia tv punto com ahí tenemos cupones disponibles que lo pueden printear y apresúrense a printear los cupones porque se agotan y bueno así que vamos a empezar una de las mejores ofertas que va a haber en estos tres días están estos productos de neutrogina estos están en la compra de tres productos nos regresan siete dólares esto nada más se puede hacer una vez por tarjeta y vamos a comprar una cremita de neutrogina de 2 onzas o son les tiny de 5.3 a 6.7 onzas compra tres y le regresan siete dólares en un es y vi estos están a 5 49 cada uno vamos a comprar tres y va a ser un total de 16 dólares con 47 centavos el total a pagar serían 16 47 para esto no hay cupones al menos que usted tenga algún pili o algún cupón para estos productos aquí los puede usar para que pague menos de su bolsa y si no pues va a empezar con 16 dólares con 47 centavos y le regresan siete dólares en un es y al final nos salen a 3 15 cada uno cada cremita creo que no está nada mal así que esto es una de las primeras ofertas que va a haber en cbs y también van a estar otra vez para estos tres últimos días de la semana estos productos de pc en fórmula compra 15 y no regresan 10 dólares esto se puede hacer una vez por tarjeta los productos de pc en fórmula estos están compra 15 y le regresan 10 dólares en un es y vi estos productos están a 14 99 aquí puede variar si usted puede comprar los más económicos lo puede hacer pero usted tiene que comprarlo de 15 dólares o un poquito más y aquí tenemos 14 99 y aquí nos falta un centavo para los 15 pero no hay problema aún así le sale su 10 dólares en es y vi así que nuestro total a pagar sería 14 99 y le regresan 10 dólares para esto no hay cupones si usted tiene algún cupón o algún pili para este producto lo puede usar y si no pues va a pagar 14 99 y le regresan 10 dólares en un es y vi al final este producto nos sale a 4 99 esto nada más se puede hacer una vez por tarjeta y también vamos a comprar cualquiera de estos rastrillos estos están en la compra de uno nos regresan 3 dólares esto nada más se puede hacer una vez por tarjeta vamos a comprar el guillet venus estos están en la compra de uno le regresan 3 dólares en un es y vi estos están a 9 99 y vamos a usar un cupón de 3 dólares que salió el 12 8 en el red plum total a pagar después del cupón sería 6 99 y le regresan 3 dólares en un es y vi al final al final nos sale a 3 99 y también están estos en especial los productos de colgate aquí vamos a comprar el enjuague bucal estos están a 2 por 6 98 y en la compra de 2 no regresan 2 dólares esto se puede hacer dos veces por tarjeta aquí vamos a comprar el enjuague bucal de 250 mililitros estos están a 2 por 6 98 y le regresan 2 dólares en un es y vi están a 4 por 13 96 por aquí vamos a comprar 4 porque nos permiten dos veces por tarjeta así que vamos a comprar 4 y va a ser un total de 13 96 vamos a usar 4 cupones de 2 dólares estos cupones son printeados así que después de los cupones vamos a pagar 5 96 y nos regresan 4 dólares en un es y vi aquí para printear 4 cupones necesitamos dos computadoras porque nada más nos permiten dos cupones por computadora ese es el límite para printear los cupones en casa y familia tv puntocom ahí pueden este printear cupones así que las invito a que nos visiten en casa y familia tv puntocom esto nos salen a 49 centavos cada uno límite dos veces por tarjeta creo que no está nada mal así que aprovechen a comprar estos productos y si gustan comprar algunas cositas hay un 50 por ciento de descuento en muchas cosas que están en especial después de la navidad así que vayan viendo todos esos productos cuando vayan a cbs y aprovechen a comprar cualquiera de estos productos y por último están estos chocolates estos están a 1 99 y en la compra de uno nos regresan un dólar esto se puede hacer una vez por tarjeta los chocolates de jersey están compra uno y le regresan un dólar en un es y vi hay que comprar la barra grande de 3.5 a 4.5 onzas están a 1 99 total a pagar 1 99 y le regresan un dólar al final nos sale a 99 centavos así que estas son las mejores ofertas aquí en cbs y esto nada más son ideas usted va acomodando su transacción dependiendo de los cupones que usted tenga y depende mucho de las ofertas que usted quiera comprar y recuerden que aquí abajo de este vídeo les dejo el enlace de mi página casi familia tv puntocom y de instagram y de facebook para que me sigan y muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto y